Hola, soy Rafael Rivero y soy un empleado de la ciudad de Santa Rosa con un mensaje de nuestro alcalde Tom Schwanhelm. El alcalde quiere comenzar dando sus agradecimientos a todos ustedes por estar haciendo su parte para detener la propagación del coronavirus y ayudar a salvar vidas. El alcalde también se ha dado cuenta de que muchos en nuestra comunidad han adoptado la nueva orden de salud para utilizar la cobertura facial al salir de casa con fines esenciales. Y de la misma manera, el alcalde también ha visto ya algunas coberturas faciales muy creativas y decorativas. Pero el propósito de este video es de describir algunos de los detalles de la nueva orden para cubrirse la cara y responder algunas preguntas comunes que hemos estado recibiendo. La orden fue emitida por la oficial de salud del condado de Sonoma y está en vigencia ahora y permanecerá vigente en el futuro previsto. Requiere de que todo se cubra en la cara antes de ingresar a cualquier edificio o establecimiento encerrado que no sea su propio hogar. También debemos cubrir nuestra cara cuando estemos al aire libre, si no puede mantenerse al menos de seis pies de distancia de las otras personas. No hay problema en hacer ejercicio alrededor de su vecindario sin cubrirse la cara, pero debe mantenerse al menos de seis pies de distancia de las otras personas. Sí existen algunas excepciones para las personas que no deben utilizar coberturas faciales, las cuales incluyen a niños menores de dos años, cualquier persona que tenga problemas respiratorios y cualquier persona que no pueda quitarse la cobertura facial sin su propia ayuda. Si se está preguntando si el término cobertura facial es lo mismo que una máscara, bueno la respuesta es que son muy similares pero al mismo tiempo muy diferente. Una cobertura facial puede ser cualquier tela hecha para cubrir su boca y su nariz. Esto puede ser hecho por artículos que consigue en casa como por ejemplo bufandas, pañuelos o playeras. Solo asegúrese de que incluya varias capas de tela. Las máscaras, incluyendo las quirúrgicas y las N95, deben ser utilizadas por trabajadores de salud pública. Los miembros del público no deberían estar comprando este tipo de máscaras. Sin embargo, pueden utilizarlas si ya las tienen en casa. ¿Y cuál es el propósito de cubrirse la cara? En pocas palabras, reduce el riesgo de propagación del virus si usted lo lleva consigo. No todas las personas con COVID-19 saben si llevan el virus o no. Por esta razón, debemos cubrirnos la cara para no infectar a otras personas sin saberlo. Tenga en cuenta que usar una cobertura facial es algo adicional al resto de los requisitos de las órdenes de salud COVID-19. Todos aún necesitamos quedarnos en casa cuando no hay que salir por razones esenciales como ya detalladas en la orden de refugio en lugar. Y mantener el distanciamiento social y la higiene de cada uno de nosotros. Y hablando de higiene, hay algunas cosas importantes que hacer para utilizar y mantener adecuadamente su rostro cubierto. Primero, practique el lavado de manos estricto antes y después de ponerse o quitarse la cobertura facial y siempre evite tocarse la cara. Asegúrese de que esta cubra su boca y nariz y que se ajuste correctamente para que no tenga que ajustarla constantemente. Cada persona debe tener su propia cobertura facial y esta debe ser lavada por lo menos una vez al día. Si la cobertura facial ya está estirada o dañada, colóquela en la basura. Estos son momentos dificultosos, pero los esfuerzos de nuestra comunidad están marcando la diferencia. Por favor, continúe siguiendo las instrucciones de los expertos de salud, quedándose en casa, solo saliendo por razones esenciales, manteniendo su distancia social y cuando salga de casa, ahora utilice la cobertura facial. Al lograr todo esto juntos, estamos salvando vidas. Muchas gracias y reciban nuestros mejores deseos. Para más información visite srcity.org diagonal prevent the spread o llame al 211. Ve actualizaciones locales sobre la cobertura del coronavirus en el canal 26 de la ciudad de Santa Rosa proporcionado por Comcast y el canal 26 proporcionado por AT&T U-Verse.